¡Noche! Pero todavía están muy chicos. No les saldría ni una docena de abrigos de todos los perritos. Abrigos de las pieles de los dálmatas. Entonces con media docena me conformo. La policía ya anda cerca y por eso tiene que ser esta noche. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ustedes quieran, con veneno, ahóguenlos o rompanles el cráneo. ¿Tienen cloroformo? Ni gota. Ni éter, también. ¡Tampoco! No me importa cómo los maten, pero háganlo. Y háganlo ahora a mí.